wow saludos mi gente como todos sabemos el precio de bitcoin es un tema de gran interés y sobre todo especulación ya que los alcistas están tratando de mantener el valor de bitcoin como podemos ver aquí por encima del nivel del soporte que es bien crucial mi gente por encima de los 27 mil dólares y hemos experimentado de que básicamente el mercado de las monedas alternativas también está bajando drásticamente pero tanto como los comerciantes y los inversionistas están todos estamos observando de cerca esta dinámica en el mercado estamos tratando de buscar esas pistas para poder pronosticar la trayectoria futura de bitcoin y las monedas alternativas sólo tenemos que estar al pendiente de lo que está sucediendo y existen muchos factores que ocasionan estos movimientos bruscos dentro de el mundo de inversión de riesgos ahora mismo estoy aquí mostrando mostrándoles el índice de pánico y codicia y ahora mismo se encuentra en la área neutral verdad esperamos varios reportes que necesitan ser comunicados el de mañana va a ser el reporte de desempleo que es muy importante también es un reporte muy muy importante y decisivo dentro del impacto que puede ocasionar en los mercados de riesgos también sabemos de que la inflación estaba disminuyendo poco a poco este fue el número reportado del mes de marzo que fue el de 5 por ciento esta era el porcentaje de pronóstico que se esperaba que el de 5 por ciento y este fue el número actual reportado que fue de 4.9 que fue una pequeña disminución pero sabemos lo que ha sucedido que aquí fue el pico de la inflación que fue de 9.1 y ya está comenzando a descender y disminuir verdad esto ya yo lo he compartido con ustedes varias veces y noten lo que está sucediendo mi gente por eso es que a mí me encanta analizar estos gráficos porque los gráficos básicamente nos dicen qué va a suceder qué está sucediendo verdad dentro de los precios de cualquier activo que usted tenga interés en invertir y noten esta zona que es la zona de soporte ya hemos visitado esto varias veces y normalmente esto ocurre los jueves porque los viernes es el día en el cual los contratos de los longs y shorts son cerrados o mañana va a ser un día bien volátil en el cual vamos a ver qué va a suceder con el precio del bitcoin pero obviamente este soporte siempre bitcoin lo está respetando y de no ser así de no respetarlo mi gente yo veo muy fácilmente al bitcoin bajar a los 25 mil 386 dólares hasta los 24 mil 813 dólares como primer nivel de soporte verdad ven aquí aquí ha ocurrido por una vez que ocurre aquí en esta zona más o menos jueves bien siempre ocurren está estos descensos bruscos así y es debido a lo que les acabo de explicar verdad siempre ocurren estos días y aquí está ocurrido nuevamente pero se está manteniendo básicamente en este canal como les estoy mostrando verdad so si bitcoin es capaz mi gente de comenzar a intentar de destruir para llamarla así esta resistencia mi gente que comienza desde los 29 mil 235 hasta los 29 mil 784 dólares ven aquí muchos intentos que ha hecho bitcoin pero no lo ha logrado desde cuando fue esto desde abril 26 creo que hay muchos intentos pero no ha podido no ha tenido esa victoria en cuanto a tratar de destrozar esta resistencia si lo logra en esta ocasión este fin de semana si yo quiero en las próximas semanas no sabemos cuándo esto puede suceder verdad si lo logra muy fácilmente yo veo a bitcoin que se puede elevar a los 30 mil 756 hasta los 31 mil 334 dólares esto es una zona bien fuerte debido a que cuando nos vamos a la historia vemos lo que ha sucedido ya ven aquí estos son zonas de pivotes como se les llama ven aquí también esto ha sucedido en el cual bitcoin ha utilizado un esta zona exactamente aquí en esto esta zona que ha intentado de destruir esta resistencia bitcoin ya la ha utilizado como soportes verdad y eso es lo que ocasiona de que se le haga un poco difícil a bitcoin por el poder destruir o derribar esta zona de resistencia verdad vamos a ver qué sucede en los próximos días porque ahí vamos a tener obviamente más claridad pero ahora mismo nos encontramos en la batalla entre los los bears y los bulls batallando y obviamente los bulls están defendiendo la zona de los 27 mil dólares que es una zona psicológicamente muy muy importante ahora mismo bitcoin se encuentra en 27 mil 57 dólares mi gente déjenme saber su opinión que ustedes piensan que va a suceder en los próximos días en las próximas semanas y si usted tiene algún tipo de criptomonedas que ustedes se que yo haga un un pequeño análisis corto y para poder investigarlo verdad y opinar todos juntos y tener un poco más de una idea o de una visión más clara ayudándonos los unos a los otros mi gente ya saben mi gente cualquier cosa estoy tan lejos como un comentario muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el próximo video bendiciones éxitos y peace y